Bueno, yo creo que la importancia de la categorización es clarísima. Me parece que es fundamental categorizarnos todos para que podamos conocer un poco el nivel en el que estamos en comparación con otras personas que trabajan en la misma área. Y por un lado es algo, digamos, que es más o menos normal en la ciencia. La categorización, me parece, a mí no es ningún problema, al contrario, es un incentivo para seguir trabajando. En cuanto al incentivo económico, bueno, siempre cualquier incentivo económico viene bien. Así que por ese lado, personalmente, estoy contento, digamos, por el incentivo. Bueno, creo tal vez que una forma más, hablando un poco ya también de la última pregunta, tal vez la idea me parece más que un incentivo personal a la investigación, que, como digo, nunca está de más, pero me parece a mí que una financiación, facilidades para financiación de proyectos en términos más amplios, tal vez hubiese sido, me parece a mí, sería una forma más interesante, digamos, de incentivo. Más que un incentivo personal propiamente a la producción científica. Bueno, esa es mi opinión al respecto. Gracias.